¡Bienvenidas a la Feria de las Cuatro Estaciones! Es genial que las hadas de invierno puedan acompañarnos. ¡Oh, desde luego! ¡Mirad! ¡Salina! ¿Y por qué lleva el pelo a lo loco? Ha robado el polvo de hada azul. Sin él no podemos volar. Debemos recuperarlo. ¿Piratas? A lo mejor son piratas simpáticos. Venga ya. ¡Brindamos por el capitán! ¡Hola! Ahora entiendo lo del pelo. Este polvo pertenece a la hondonaza de las hadas. ¿Qué ha hecho? Ha intercambiado nuestros dones. Eres una tintineadora. Parece que yo soy un hada de los animales. ¡Aquí a mí! Tenemos que recuperar el polvo azul. ¡Vamos! El poder del polvo de hada es nuestro. ¡Vamos a volar! No puedo creer lo que ve mi ojo. ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! 너 decided a la hondonaza de los animales. ¡Vamos a volar!